Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Vamos a la Biblio. El día de hoy les traigo una linda historia escrita por Jesse Sima que se llama Casi una ballena narval. Kelp nació en lo profundo del océano. Desde muy temprano, él se dio cuenta que era muy diferente a las otras ballenas narvales. Su colmillo no era tan largo como el de todas las demás. También tenía diferentes gustos en cuanto a la comida. Y tampoco era un buen nadador. Pero a sus amigos no les molestaba, así que él decidió que a él tampoco le importaría. Esto hasta que un día una corriente fuerte lo arrastró muy lejos. ¡Me encantaría ser buen nadador! Kelp apareció en la superficie del océano, más cerca de la tierra, en donde nunca antes había estado. Y arriba, en un acantilado, vio a una criatura misteriosa que brillaba. Le pareció familiar. Parecía como... ¡Kelp! Entonces, Kelp nadó hacia la tierra lo más rápido que pudo, que no fue tan rápido, con la esperanza de encontrarse con la criatura que tanto se parecía a él. Cuando finalmente llegó a la orilla, Kelp se sentía un poco ansioso. Nunca antes había dejado el océano. También estaba nervioso de caminar por primera vez, porque todas las criaturas de la tierra lo hacían parecer muy fácil. Pero no lo era. Eventualmente, logró hacerlo. Todo lo que veía en la tierra era extraño y bello, pero también le daba un poco de miedo. Kelp empezó a pensar que tal vez nunca encontraría a esa criatura que se parecía tanto a él. Pero en su camino, al salir del bosque... ¡Narvales de tierra! En realidad, somos unicornios. Y por lo que me puedo dar cuenta, tú también lo eres. Kelp nunca había escuchado de unicornios antes. Ellos le enseñaron todas las cosas que él podía hacer con su colmillo. Nosotros lo llamamos cuernos. ¡Guau! Ellos le presentaron todas las delicias que los unicornios comían. Y le enseñaron cómo galopar. No había duda de que Kelp era en verdad un unicornio. Se estaba divirtiendo tanto que no quería irse. Pero entonces, recordó a todos sus amigos que vivían debajo del mar. Kelp los extrañaba terriblemente, así que se despidió de los unicornios y regresó al océano. ¡Regresa pronto! Nadó hacia su hogar tan rápido como pudo, que no fue tan rápido. Esperando que las ballenas narvales aún lo quisieran ahora que él era un unicornio. Cuando finalmente llegó, Kelp tenía mariposas en su pancita. ¡Bienvenido a casa, Kelp! Kelp respiró profundo y les dio la noticia a sus amigos. ¡Soy un unicornio! ¿Qué es eso? Yo no soy un unicornio. ¡Soy un unicornio! ¡Soy un unicornio! con los unicornios, o un unicornio de mar con las ballenas narvales. Kelp no se podía decidir. Entonces se dio cuenta de que tal vez, a lo mejor, no tendría por qué escoger. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias por estar de nuevo aquí y los invito a que vayan a la biblioteca en donde quiera que se encuentren para que puedan buscar libros y encontrar lindas historias. Y hasta la próxima, nos vemos. Chao.